Seguro que cuando estudias la distribución normal te viene a la cabeza esto. Y esto, es decir, la campana de Gauss y una tabla para calcular probabilidades. Pero claro, detrás de eso que ves hay un poco, bueno, bastante, de matemáticas. En este vídeo pretendo darte los conceptos básicos que te van a permitir entender la distribución normal y el cálculo de probabilidades. ¿Estás preparado? ¡Vamos a ello! Bien, empecemos definiendo algunos conceptos previos. Una distribución de probabilidad de variable continua es una idealización de una distribución estadística de variable continua. La primera se obtiene de manera empírica, es decir, experimentando u observando, y la segunda de forma teórica. Hablamos en este caso de variables continuas porque éstas pueden tomar infinitos valores que en el caso experimental resulta conveniente agrupar por intervalos. Vamos, lo que llamamos histograma de toda la vida. Por ejemplo, estaturas, pesos, tiempos, etc. son variables continuas. En este caso nos vamos a centrar en la distribución teórica. ¿De qué manera describimos esta distribución? Pues muy simple, mediante una función f de x que llamaremos función de densidad de probabilidad. Pero claro, esta f de x no puede ser una función cualquiera para ser función de densidad. Esta debe cumplir dos condiciones. 1. f de x debe ser mayor o igual que 0, es decir, debe ser no negativa. Y 2. El área bajo la curva de f de x debe ser 1, pues es la probabilidad total. Para calcular la probabilidad de que la variable esté dentro de un intervalo a, b, hay que obtener el área que hay bajo la curva en dicho intervalo, que no es más que la integral definida desde a hasta b de f de x diferencial de x. Pero bueno, para la distribución normal que nos interesa, no vamos a calcular integrales, como veremos enseguida. Importante señalar que la probabilidad está representada por un área, por lo que la probabilidad de los sucesos puntuales es 0. Así pues, la probabilidad de que a sea menor o igual que x menor o igual que b, es igual a la probabilidad de que a sea menor que x menor que b. Como toda distribución, esta se caracteriza por sus parámetros. La media, que es el centro de gravedad de la distribución, y la deviación típica, que nos da una idea de la dispersión. Es decir, cómo de separados están los valores respecto de la media. El cálculo de estos parámetros en general no resulta sencillo, y aquí te dejo sus expresiones, que en niveles de bachillerato no recurrimos a su cálculo. Bien, respecto a las distribuciones de probabilidad de variable continua, existen muchísimas, como por ejemplo la exponencial, la gamma, la normal, la g cuadrado, la t de student, etc. En este vídeo nos vamos a centrar en la más conocida de todas, la normal o gaussiana, en honor a su descubridor, el ilustre matemático alemán Karl Friedrich Gauss. El caso es que Gauss llegó a ella estudiando los errores producidos al medir ciertas magnitudes. Por eso también se le llamó curva de errores. La función de densidad de probabilidad de esta distribución es la que ves ahí, donde mu representa la media y sigma la desviación típica. Su representación gráfica tiene forma de campana, donde se observa que la mayor parte de los valores de la distribución se concentran en torno a la media. Por tanto, para cada valor de mu y sigma hay una curva normal que se designa como n mu sigma. Por ejemplo, ahí ves representadas diferentes distribuciones normales según su media y desviación típica. Observa en todas ellas que la curva es simétrica respecto de la media, y cuanto menor es la desviación típica, más estilizada es su gráfica ya que hay menos dispersión. Como hemos dicho, las probabilidades se calculan integrando la función de densidad de probabilidad en el intervalo deseado. Pero claro, aquí tenemos un problema y es que la función de densidad de probabilidad de una distribución normal no tiene primitiva conocida. Si la encuentras, te aseguro que te harás rico y famoso. Para ello se recurre a tablas que recogen estas probabilidades con muy buena precisión, que se pueden obtener a partir de métodos numéricos. Pero según esto necesitaríamos una tabla diferente para cada una de las infinitas distribuciones normales que existen. En realidad, esto no es necesario, puesto que todas las distribuciones normales son esencialmente iguales, salvo un cambio de origen y escala. Esta similitud nos permite trabajar con una de ellas, la más sencilla de todas, la normal de media 0 y desviación típica 1. Para ello hay que hacer una cosa que se conoce como tipificar la variable, que no es más que convertir nuestra distribución normal de media mu y desviación típica sigma en una distribución normal de media 0 y desviación típica 1. Esto se hace simplemente restando la media a nuestra variable y dividiendo entre su desviación típica. Es decir, si tenemos una variable x que sigue una distribución normal n mu sigma, la variable z igual a x menos mu dividido entre sigma se comporta como una normal n 0 1. Venga, lo vemos con un ejemplo que te va a clarificar todo. Tenemos que una variable x y una distribución normal 6 4. Y me pregunto cómo calcular algunas probabilidades. Lo primero tipificamos la variable, por lo que llamamos z igual a x menos 6 dividido entre 4, a una variable que va a seguir una normal n 0 1. Es decir, hemos restado la media y dividido entre su desviación típica. Entonces, si queremos calcular, por ejemplo, la probabilidad de que x sea menor o igual que 9, tipificando obtenemos que es lo mismo que la probabilidad de que z sea menor o igual que 9 menos 6 partido 4. Es decir, hemos restado la media y hemos dividido entre la desviación típica. Es decir, esto es la probabilidad de que z sea menor o igual que 0,75. Ahora nos vamos a la tabla. Muy importante. La tabla nos da la probabilidad de que la variable sea menor o igual que un número positivo. Esto es clave. Pues bien, buscamos el número 0,75. Observa que en las filas encontramos las unidades y las décimas. Y en las columnas, las centésimas. A este número corresponde una probabilidad de 0,7734. Por tanto, la probabilidad de que z sea menor o igual que 0,75 es igual a 0,7734, que es lo mismo que da la probabilidad de que x sea menor o igual que 9 tras haber tipificado la variable. Otro ejemplo, calcular la probabilidad de que x sea menor o igual que 4. Tipificando la variable, es decir, restando la media y dividiendo entre la desviación típica, tenemos que es lo mismo que la probabilidad de que z sea menor o igual que 4 menos 6 dividido entre 4, que es igual a la probabilidad de que z sea menor o igual que menor 0,5. Pero claro, hemos dicho que la tabla nos da la probabilidad de que la variable sea menor o igual que un número positivo, cosa que no pasa en este caso, puesto que menor 0,5 es negativo. Pero en realidad esto nos supone un grave problema. Si representamos la campana, vemos que la probabilidad de que z sea menor o igual que menor 0,5 es lo mismo que la probabilidad de que z sea mayor o igual que 0,5. Pero todavía no está resuelto el problema, ya que la tabla nos da la probabilidad de que z sea menor o igual que cierto valor. Y tenemos en este caso mayor o igual. Fácil solución, suceso contrario. Probabilidad de que z sea mayor o igual que 0,5 es igual a 1 menos la probabilidad de que z sea menor o igual que 0,5. Por tanto, ahora sí, vamos a la tabla y consultamos 0,5, que corresponde a una probabilidad de 0,6915. Por lo que la probabilidad pedida es 1 menos 0,6915 igual a 0,3085. Y por último, vamos a calcular la probabilidad de que x esté comprendido entre 5 y 8. De nuevo, tipificando la variable, pasamos a la variable z. Para ello, restamos la media y dividimos entre la desviación típica. Tenemos que esto es igual que la probabilidad de que 5 menos 6 partido por 4 sea menor o igual que z, menor o igual que 8 menos 6 partido por 4. Que esto es lo mismo que la probabilidad de que menos 0,25 sea menor o igual que z, menor o igual que 0,5. En este caso, resulta conveniente representar la campana. Y creo que no cuesta mucho observar que la probabilidad pedida es igual a probabilidad de que z sea menor o igual que 0,5 menos la probabilidad de que z sea menor o igual que menos 0,25. El primer valor se puede encontrar directamente en la tabla, pero cuidado con el segundo que es negativo. Si repetimos el proceso de antes, esta probabilidad es la misma que la de que z sea mayor o igual que 0,25, que por el suceso contrario es 1 menos la probabilidad de que z sea menor o igual que 0,25, valor que ya puedo consultar en la tabla. Vamos por tanto a la tabla y buscamos qué probabilidad corresponde a z menor o igual que 0,5 y 0,25. Anotamos los valores 0,6915 y 0,5987, por lo que operando tenemos que la probabilidad buscada es 0,2902. Bien, pupilos, hasta aquí el vídeo de hoy. Primer vídeo sobre normal para entender esta distribución y el manejo de la tabla. En los próximos vídeos ya resolvemos diferentes problemas con esta distribución para que veáis las situaciones más habituales que se presentan. Si te ha ayudado este vídeo no olvides dejar tu like, compartir y comentar tus dudas. Te dejo en la descripción el enlace al PDF de oro del segundo de bachillerato con más de 300 vídeos organizados por temas. Y nos vemos ya en el próximo vídeo. ¡Chao!